Música Cuando yo salía de mi trabajo, venieron dos muchachos en un fénix negro y me atacaron. Me llevaron mi celular, mi cédula y la llave de la banca. ¿Dónde fue eso? En la avenida Libertad, como se va allá. ¿A qué hora? Como a las 8 y 55 de la noche. ¿Tú trabajas en una banca? Sí. ¿Qué te dijeron ellos en ese momento? No, ellos se quedan mirándome entonces. El muchacho subió la pistola y el que estaba detrás le dijo, ¿qué tú vas a hacer? Y después le dijo, quítale la brima. Ahí me llevaron la brima, ahí estaba el celular, la llave de la banca, mi cédula también. El aspecto de él, ¿cómo se sumó? El que me subió la pistola es un morenito, llenito, carita redonda. Y el que estaba detrás es un flaquito, carita fina, blanca. ¿Tú puedes narrarnos el momento de terror que viviste ahí, que sentiste? Miedo. 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 ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Claro, que, bueno, yo lo que me interesa es que me entreguen la llave, que por lo menos aparezca la llave, porque si se pierde algo, se entran a la banca, ya que me tenían ubicada y parece, eso es un problema para mí, ¿me entiendes? ¿Y qué sector fue eso? En la avenida Libeta, con los paellanos.